con la escultura aquí decido que es mejor posarlo de una vez entonces uso Transpose Master ah no aquí decido que ya es momento de posarlo entonces uso el Transpose Master para empezar a posarlo hago un Tipo Smash lo que te hace es generarte la escultura que ya tienes en una resolución baja y eso hace que sea modificable al posarla estando baja tu con mascaras enmascaras el área que quieres mover y vas posando una vez que ya tienes la pose que quieres en el mismo Transpose Master picas Tipo Sub y eso hace que tus esculturas en resolución alta se le transfiera la pose que le pusiste en el Tipo Sub que le pusiste en el Transpose Master aquí muevo un poco más la boca la quijada, perdón con eso está bien por ahora entonces continuo con la escultura como mi máscara no fue tan limpia al momento de querer posar se daño un poco entonces lo corrijo igual al momento de usar el Transpose Master es mejor tener más cuidado con las mascaras que hacen para que no les pasen no les pasen esos errores aquí le hago una pequeña herida en el cuello como les digo las cortadas pequeñas solo las hago con Dam Standard como no son tan profundas no ocupo de usar Clay bien aquí lo que voy a hacer es ya generar el modelo en subdivisiones lo que hago es duplicarlo a la duplica en la parte de Geometro y le doy un C Remesher eso lo que hace es crearte una escultura de resolución baja le baja la densidad de polígonos y de ahí lo que hago es proyectar el detalle de la escultura con Dynamesh a la escultura de resolución baja primero le tienen que meter unas 3 o 4 subdivisiones a la escultura duplicada para que sea capaz de retener el detalle que le van a pasar es importante al momento de hacer esto disminuir el perdón es importante al momento de hacer esto de proyectar el detalle y apagar los demás subtools porque si los tienen prendidos Seabrox lo que va a hacer es intentar pasar el detalle de los subtools que están activos entonces por ejemplo si yo hubiera tenido los ojos o solo los dientes prendidos Seabrox lo ha intentado pasar el detalle de los dientes y de los ojos a la escultura y como no los tiene hubiera dado como un error entonces por eso tienen que apagar los subtools que no tengan que ver con el detalle que van a proyectar y ya pues una vez con esto ya pueden seguir esculpiendo sin Dynamesh lo que hace esto es que pueden moverse en sus subdivisiones y tienen la escultura ya con el detalle que tenían con un poco del detalle que tenían previamente en Dynamesh y aquí es otra vez volver a detallar un poco pero esto ya es más más aceptable en un programa de render como Keyshot que vamos a usar si paramos pasar la escultura en Dynamesh sería demasiado pesada para el programa y tendremos problemas al momento de usarla en Keyshot se aplica lo mismo Clay Build Up para hacer huecos y generar volumen y Dam Standard para meter un poco de esa textura de cortadas esto se vuelve repetitivo porque se aplica el mismo proceso para todas las heridas entonces mientras esto pasa les platico un poco sobre mi soy mientras mientras se hace esto les platico un poco sobre mi soy de Guadalajara bueno nací en Guadalajara actualmente resido en Tlajomulco que es un un pueblo pegado a la orilla de Guadalajara tengo 21 años actualmente estoy estudiando la licenciatura en Cine y Animación en la escuela Unidad ahí en Guadalajara voy en bueno acabo de acabar el séptimo semestre voy a pasar octavo que es el último semestre ya a punto de acabar mi carrera por ahí de cuarto o quinto semestre tuve mi primera materia de escultura que yo previamente ya tenía como la noción de que existía Seabroach y que me interesaba sabía lo que se podía hacer solo que como en el momento en el que descubrí Seabroach yo solo usaba Maya lo vi como algo muy ajeno a mi el formato que manejaba Seabroach era como muy ajeno a lo que yo hacía que era modelar entonces no lo intenté usar porque les digo creí que era muy ajeno a mi hasta que entré como a cuarto o quinto semestre que tuve la oportunidad de usar Seabroach ya con un maestro me di cuenta de que pues era algo que me interesaba más que modelar porque el modelar es muy distinto es estar moviendo vertex y caras y así y aquí es para mi como pues dibujar en 3D entonces eso se me hizo como más llamativo para mi y fue que en las clases empecé a a hacer los trabajos que me pedían más trabajos que yo quería hacer le empecé a meter tiempo y y pues a generar cosas no solo que me pedían la escuela sino cosas que yo quería hacer había varias cosas que en la escuela yo me adelantaba porque me ponía a ver tutoriales porque tenía muchas ganas de aprender de ciertas cosas que no podía esperar a que a que me las enseñaran fui un poco impaciente pero pues me sirvió de algo aprendí un poco más rápido ahorita llevo creo que cerca de dos años usando Seabroach un poco menos tal vez entonces si ustedes apenas van empezando y les interesa aprender a usar Cibreus de verdad les recomiendo que que por su cuenta busquen tutoriales busquen recursos para aprender un poco más porque si de verdad les interesa la única manera en la que van a aprender es viendo tutoriales pero la gran parte en la que aprenden mucho más es practicando si no practican no van a mejorar nunca por más tutoriales que vean y por más que sepan de programa tienen que practicar porque es muy distinto ver algo como esto que estoy haciendo a aplicarlo aplicándolo es como van a mejorar entonces si échenle su debido tiempo a a esto como les digo para áreas que no son tan profundas así así las hago dam standard y escargo un poco igual con una intensidad algo alta como de unos 60 50 que por default viene como en 30 de intensidad me parece pero aumentale un poco y también con una brocha pequeña no tan grande para que bueno a menos que quieran hacer como una cortada más grande pues usen una brocha más grande pero por lo general siempre cuando uso dam standard es con con un tamaño muy pequeño si alguno bueno me ha tocado ver que varias veces preguntan si es necesario tener una tablet para poder hacer este tipo de cosas y yo creo que si si se necesita bueno con mouse puedes llegar a hacer esto pero no va a ser lo mismo que si lo haces con una tablet con una tablet mejora demasiado el como lo haces si te toma tu tiempo acostumbrarte si nunca has usado una pero vale la pena usarla o comprar una porque de verdad se requiere más por las opciones que tienes de presión de pluma y así algo que no tiene el mouse o que puede llegar a tenerlo pero digo no va a ser lo mismo como les digo es repetir este proceso una y otra vez en cada herida ahí cambie el alfa de clay buildup a un espérico que da otro tipo de textura como como un poco más orgánica que la que el alfa de cuadro da entonces por lo general utilizo esa alfa como esférica para para dar como una textura diferente al modelo bueno aquí los voy a dejar un poco con el proceso de escultura aquí los voy a dejar aquí los voy a dejar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.